Piqué sorprendió al ser captado en la casa de Shakira. Dice que la quiere, pero sigue buscándome a mí. Dime qué se siente, a no ser la favorita. ¿En serio te crees de que él iba a hacerte fiel? Que inocente que eres, Clarita. Teco G ha sido un hitazo, pues no solo es la primera colaboración de Shakira y Karol G, sino también por las claras alusiones que ambas hacen sobre sus exparejas. Sin embargo, los secretos revelados en este sencillo tienen bastante sentida a Clara Chia. Teco G significa te quedó grande y ha dado mucho de qué hablar en todo el mundo. No solo por la colaboración de las colombianas, sino también porque la actual pareja de Gerard Piqué está que echa chispas por los secretos que destapó la barranquillera. Shakira asegura que le dolió ver a su ex con su nueva pareja, pero que ya logró superar ese tema. Con sus propias palabras en la canción dice, Vete con la nueva, me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos se olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Asimismo, la barranquillera habla sobre su cambio de vida y menciona que no le dará una segunda oportunidad al padre de sus hijos. En la canción también podemos escuchar, Por acá usted ya no es bienvenido, lo que tu novia me tiró, eso no da rabia, yo me río. Tú te fuiste y yo me puse triple M. Más buena, más dura, más level. Clara Chia Marti ha sido señalada como la tercera en discordia en la relación entre Shakira y Gerard Piqué, pues se rumora que el ex Barcelona le puso los cuernos a la intérprete de Waka Waka con la joven española. En este sentido, se dice que Shakira no tenía ni idea de que Piqué le estaba haciendo de chivo los tamales. De ahí que se haya ido a la yugular en sus más recientes sencillos, Te felicito, monotonía, la Visa Rap Music Sessions número 53 y ahora su nuevo sencillo TQG. Shakira no solo arrasó con Piqué, sino que también trapeó el piso con Clara Chia. ¿Quién está que no la calienta ni el sol? Esto después de que la cantante revelara en su nueva canción que Piqué se mantiene muy al pendiente de lo que hace la colombiana y que incluso buscó regresar con ella. Hasta el momento ni Piqué ni Clara se han pronunciado al respecto, pero diversos medios internacionales aseguran que la joven española está verde como Hulk con Piqué, pues desconocía que él seguía muy al tanto de la vida de su ex y que la buscó para regresar en reiteradas ocasiones. El periodista que le ha seguido la pista a Gerard Piqué desde que comenzó su romance con Clara Chia reveló durante una emisión del programa de televisión colombiano, Lo sé todo, que el exfutbolista catalán le puso el cuerno también a Clara y ella lo perdonó. El periodista español Jordi Martin reveló que Gerard Piqué le puso el cuerno a Clara cuando recién iniciaron su relación sentimental, pero aclaró que no puede revelar el nombre con la que engañó a la joven catalana porque ella quiere permanecer en el anonimato. Con sus propias palabras Jordi dijo, Yo lo sé y ella lo sabe. Ella lo pasó por alto porque era principio de la relación. El afamado paparazzi sostuvo que cuando Clara se enteró de la infidelidad de Piqué, lo tomó tan mal que decidió irse unos días del lujoso departamento que comparte con el exjugador del Barça. Jordi Martin explicó que ese fue el motivo por el que Gerard Piqué publicó la primera fotografía junto a Clara en sus redes sociales y que lo hizo casi obligado porque supuestamente ella le pidió que le diera su lugar frente a todo el mundo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.